¡Suscríbete! Lo tengo todo, todo, todo Casi todo, todo, todo Porque me faltas tú Lo tengo todo, todo, todo Casi todo, todo, todo Porque me faltas tú Lo que tú y yo vivimos Fue lindo, fue loco, distinto Un amor de los que no se ve, de los que quedan pocos Lo que tú y yo vivimos fue lindo, fue loco, distinto Y aunque vuelva tú en tu cama, yo sé bien que quien tú amas soy yo Ay, soy yo Ay, soy yo